El mundo está viviendo una situación en términos económicos muy fuerte, especialmente en la realidad europea, en la realidad de la Unión Europea, y en gran medida también está manifestándose problemas en la economía norteamericana, básicamente con el tema de la inflación. Ese es un tema que llama la atención a todos, al ciudadano común, al inversionista, al financiista, al político, al aristócrata como al ciudadano de la calle. Es un tema necesariamente prioritario, porque este factor económico puede determinar también gobernabilidad, gobernanza, puede determinar estabilidad social y política. Por esa razón, el Fondo Monetario Internacional manifestó, dio a conocer al mundo sus impresiones acerca del momento que vive la economía mundial, e hizo una serie de alertas, e hizo una serie de alertas. El Fondo Monetario Internacional, sí, ese, que tantas políticas económicas, financieras, monetarias, nos impone y que nos ha acogotado, como ha acogotado a la mayoría de los países en emergencia, de los países en emersión, de los países en desarrollo del mundo. Y digo esto porque pareciera que en República Dominicana el tema económico, bueno, estuviese fuera de la agenda. El tema de la realidad económica del país, de la realidad concreta que vive la gente, que vive el ciudadano, que vive el dominicano común. Pareciera no ser parte de preocupación. Pareciera un tema ajeno, dado que vivimos en una burbuja de placer, una burbuja de progreso completo, vivimos en una burbuja paradisíaca. No siento ni las discusiones que corresponden, ni siento tampoco las alertas que se tienen que tener. ¿Cómo evitar que cientos, miles de familias dominicanas, miles o centenas de miles de familias dominicanas, caigan aún más por debajo de su situación económica y más por debajo de su condición de pobreza? Por falta de orientación, por falta de discusión, por falta de responsabilidad en el manejo de estos temas a nivel nacional. Y siento que en este caso se ha ido sembrando un ambiente de bienestar o un ambiente de estabilidad que no es el real. No es el real. Y en eso tenemos, hay que hacer esfuerzo para sacudirnos, para despertarnos. Y creo que en este caso fundamentalmente el gobierno tiene la principal responsabilidad de orientar, no de necesariamente crear alarmas que generen otro tipo de respuestas negativas, pero sí orientar y hablar sobre la realidad que tenemos. Una realidad cargada por una inflación fortísima y una realidad matizada por una amenaza de recesión en buena parte de las principales economías del mundo. De hecho, hay economistas en Europa, he estado dándole seguimiento a eso, que hablan de una estamplación, es decir, recesión en presencia de inflación. Porque ocurre que la mayoría de las políticas que han implementado los bancos centrales del mundo, incluyendo el de República Dominicana, no han sido eficaces. Han sido políticas para elevar la tasa monetaria, ¿verdad? Se ha elevado el porcentaje de la tasa monetaria, aumentando el valor del dinero, pero no ha tenido la repercusión en términos de inflación que se esperaba, porque la inflación no ha cedido. Y la situación es tan seria que en Europa, el Banco Central Europeo, el jueves de la semana pasada, aumentó en 75 puntos básicos, 75 puntos básicos, llevando a la política monetaria a un 2% de aumento, un 2% en la tasa de política monetaria, hoy en día en Europa, pero con 75 puntos de un tablazo el jueves pasado. En toda la historia de la economía de la Unión Europea, en toda su historia, como Unión Europea, no habían sufrido un golpe tan fuerte, o una elevación tan alta de su política monetaria. No, no lo habían hecho. De hecho, en este año, solo en este año, es que han ocurrido esos grandes cambios, buscando frenar esa inflación, que ya hoy, hoy, al día de hoy, de acuerdo al mismo informe de la Unión Europea, esa inflación anda por el 10.7%, 10.7%, con países como Polonia, con un 17% o un 20 y tanto por ciento de inflación, y países como los países bálticos, con más de un 11, un 12% todo de inflación. Y sabiendo nosotros que la inflación en los Estados Unidos anda por el 9% aproximadamente, o sea, que no cede, que no baja, pese a las políticas monetarias del equivalente al Banco Central de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué acá queremos vivir de espalda esa realidad? ¿Cómo es posible, si el Fondo Monetario Internacional dice, está pronosticando que se avecinan los nubarrones de tormentas, y que las autoridades globales deben de mantener la mano en el timón? Estoy citando, estoy citando textualmente al FMI, que dice que está literalmente pronosticando que se acerca una tormenta económica mundial, que dice además, que habla de tres situaciones graves que están manteniendo ese Estado, y que van a agudizar esa situación, esa problemática, que son la guerra en Europa, pese a la guerra Rusia-Ucrania-OTAN, la inflación generalizada, y la desaceleración de la economía. Son tres factores claves que se mantienen, y aparentemente se van a mantener, conforme a las proyecciones hechas por el FMI. Y ese mismo FMI es el que dice que lo peor está aún por llegar, eso fue un informe que publicó ahora, en el mes de octubre, que lo peor aún está por llegar, e incluso termina diciendo, cayendo de hecho en una aseveración política, que si la economía se estanca en su crecimiento, o se produce en alza de precios, se producirán fuertes tensiones sociales, los gobiernos verán disminuir su caudal de popularidad, y terminarán sus días con un rechazo en las urnas, que es lo que ha venido pasando, incluso lo que le pasó a Bolsonaro, que Bolsonaro era un presidente, no era un candidato, también era el presidente de Brasil. Y así le ha pasado a 17 gobernantes más que han aspirado a ser electos por las sociedades de sus respectivos países, pero la crisis se lo ha llevado, esta crisis económica. Porque no hay duda de que en medio de una crisis económica es muy difícil que puedan mantenerse los gobernantes, o los directores, o los responsables de la dirección de un país. Entonces, en este caso, lo que estoy llamando es que, hablemosle claro a nuestro pueblo, no llevemos a República Dominicana a una suerte de atajo basado en la sorpresa, no lo llevemos, no lo merecemos, este país necesita que se le diga la verdad, que se le oriente económicamente, pero para que al mismo tiempo el país se ajuste a eso. Síguenos en las redes sociales, búscanos, arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti. Sol 106.5, una estación RCC Miria. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.